no regreso en trujillas no bueno en fin bueno gente vamos a hablar de oleón saque hoy empató no perdón ganó 1 a 0 casi empata pero le ganó 1 a 0 a le ganó 1 a 0 a utc con gol de jose paolo guerrero gonzález también conocido como el hijo de doña peta ahí está paolo guerrero dándole el primer triunfo alianza lima hecho con su propio gol porque claro al también le metió gol a boys pero hay que decir que a boys ya está el partido 2 a 0 y alianza le va a ganar igual al boys es el es el boy señor pero este gol no deja de ser algo así pero si le ha hecho un gol de penal cualquiera según el penal de comer y como lo hibre de guerrero es cierto que es un tc es cierto que es un gol de penal pero también hay que decir que ese penal guerrero no lo mete o en general alianza no mete ese gol de penal y al campeonato clausura estaría prácticamente sentenciado para alianza pero prácticamente sentenciado ya estaríamos hablando de que alianza lima a falta de tres partidos se habría quedado sin opciones de ser campeón de clausura o sea ese penal de guerrero le permite alianza continuar con vida en un partido en el que alianza ciertamente jugó mal ciertamente yo miré el partido y dije la madre lo veo porque soy hincha pero pero qué hago que porque estoy viendo esto no ayer estaba viendo flamengo con fluminense porque estoy viendo esto no pero luego recordé que esa alianza y lo amo es como un hijo y a los hijos por muy especiales que sean tú no los dejas de amar y me pasa eso con alianza por muy feo que jueguen no los puedo dejar de amar y no los puedo dejar de ver y ciertamente alianza jugó con a rey de central no porque zambrano bueno zambrano a juego con la selección y no pudo estar en este partido tampoco estuvo bueno zambrano no estuvo jugar rey porque creo que ayudan y ramos lo llamaron a la selección de panamá no ha estado jugando en panamá y van y ramos me parece esta fecha de esta fecha fifa bueno la verdad que ramos casi nunca juega pero al menos este partido con este partido podría haber arrancado de titular o incluso bajar a freites pero no porque no jugó freites de central y de río de carrilero bueno que se yo yo no soy soso pero jugó a rey de libero y medio que más o mierda rey no a veces y a veces no casi la caga después casi sorprende al arquero de utc con un gol de media cancha o no más de media cancha por patios desde el área de alianza pero la realidad que fue un partido muy pobre y la mala noticia también es que barco se lesionó aunque la lesión de barcos permite que guerrero ingrese pero barco se lesiona y termina jugando guerrero termina guerrero generando el penal que después él mismo va a ir a cobrar porque esperaron a que se recupere para que lo vaya a patear el ojo que ya van dos penales que genera paolo guerrero a eso la gente no lo habla eso la gente no lo dice a porque quieren decir quiere quiere quieren menospreciar lo apagó lo guerrero la gente se olvida la gente se olvida lo que este hombre le dio al perú pero claro como son más ante aliancistas que otra cosa y no soportan ver a guerrero con la camiseta de alianza tienen que tienen que menospreciar lo tienen que decirle cualquier improperio y guerrero ya generó dos penales o sea la producción de guerrero con alianza no voy a decir que es magnífico como la de cauterucho no es magnífico como la de cauterucho pero no deja de ser una buena producción un dos goles dos penales generados un pase gol no está nada mal para un equipo que de por sí no genera ocasiones porque él es más el gol que mete alianza con boys y que lo define guerrero es un arranque desde media cancha del propio guerrero y un y cazar un rebote tras un pase a zaba o sea para mí la performance de paulo guerrero en alianza está siendo muy aprobatoria no llega a ser excelente pero es aprobatoria y ahora mismo con barcos que barcos en el último tramo ya se ha lesionado seguido o sea creo que barcos contra quien fue que se lesionó pero va a contra chancas estuvo lesionado y ahora se volvió a este se volvió a lesionar ya son lesiones que usan también de un jugador que tiene una edad avanzada 40 años aunque guerrero también esté en la misma no por lo mismo yo les decía que para mí el otro año no puede continuar barcos iba a continuar guerrero y ojo me van a matar pero soy una persona con sentido común o mantienes a uno o mantienes a otro no puedes tener dos delanteros de más de 40 años ya es el colmo o tienes a uno o tienes a otro ahí es donde la gestión deportiva tiene que meter mano para contratar un delantero que reemplace bien a barcos porque entiendo que guerrero todavía tiene un año más de contrato esto es así muchachos el fútbol es así y lo y lo menciono porque seguramente lo populista y lo sencillo para alianza va a ser el otro año continúa barcos continúa guerrero y la realidad es que ya es momento de que elijan por uno u otro o sea si ya vino guerrero y quieren al guerrero tiene que quedarse guerrero que bajo el otro año con 40 y no con 41 imagínate no no puedes mantener dos jugadores de 40 años en la delantera menos si pretende jugar una copa libertadores si es que acá su alianza clasifica la libertadores en fin a lo que iba alianza gana por 1 a 0 en un partido malo en un partido donde nuevamente no genera ocasiones me doy cuenta que alianza llega a ser por momentos equipo un equipo muy físico con catriel con con freites con incluso con el propio guamán con zucar pero físico no es sinónimo de calidad no es sinónimo de técnica por ejemplo catriel cabellos a mí me impresiona el físico que tiene ese muchacho en el llano o en la altura catriel corre todo el partido aparece en todas partes te va a presionar es insoportable catriel cabellos cuando no tiene la pelota pero cuando tiene la pelota catriel cabellos parece que tiene un ladrillo en el pie decide mal siempre la pelota se le entrega al rival no lo veo a ver con todo cariño para catrela que me parece un buen un buen prospecto pero catriel cabellos no lo veo meter un pase filtrado nunca o sea y esto ojo a esto yo lo dije a comienzo de año para mí las características que tenía concha en comparación a las que tiene catriel catriel es mucho más dinámico que concha pero catriel no tiene el pie que tenía jairo concha y eso hay que eso hay que darse cuenta o sea los pases que metía jairo concha catriel no los ha metido en todo el año porque no es su característica y aparte porque también es un jugador que está empezando su carrera jairo concha ya tenía como dos años en alianza dos años o dos tres años más en san martín o sea ya tenía una experiencia y un recorrido diferente en el caso de catriel en el medio campo no está haciendo el generador de fútbol de alianza no lo fue en toda la campaña un motorcito si un motorcito pero no es el jugador que con un buen pase te puede te puede alimentar a los delanteros el bigote rodríguez juega muy retrasado para hacerlo juega como ancla es donde mejor lo hace pero futbolísticamente el clausura de bigote rodríguez ha sido muy bajo luego tienes a la otra alternativa de fútbol que es neira y ojo yo no tengo nada en contra de negra pero negra sólo ya de la negra no negra sólo ya negra o doni negra con ricardo gareca dt pero el rusito negra con el perdón con el perdón hay con el respeto porque tampoco es que yo tenga algo personal contra él pero que se vaya a jugar a manucci hermano sea yo no sé en qué momento alguien pensó que era jugar para alianza o sea no puedes pasar ni un comercio alianza salvo que te llames miguel trauco no o leonard pajoy y de verdad lo de negra todo el año ha sido decepcionante un futbolista que en el mediocampo no marca diferencias no te mete un pase filtrado se equivoca mucho por ahí ha tenido uno que otro chispazo pero no más que eso y a ver mi tema con negra mi tema con negra es que yo considero que es un futbolista que puede rendirse seguramente en otro equipo con otras expectativas pero pero yo insisto en esto para mí alianza tiene una pésima política de promoción de menores una pésima política a ver yo no sé si soy el sea mejor que negra no 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 me animaría a decir que soy eres mejor que negra pero esto lo he repetido hasta el cansancio me sirve más oyer con 17 años que negra con 23 me sirve más oyer que es un jugador que ya tengo en la casa y que se ha formado siempre en alianza que otro que recién llega de otro club me entiendes o sea si yo le doy la oportunidad a un chico de la casa para que se vaya mostrando y que tiene una edad una edad de 17 18 años hay un margen muy grande en el que puede mejorar esto es porting cristal lo hace mucho mejor miren max loren cuántas oportunidades ha tenido en el primer equipo cuando desde qué edad cristal de oportunidades a grimaldo en alianza no pasa eso y luego compiten las menores de alianza y de cristal y tú ves que el nivel no es que cristal se enfrenta a las menores de alianza y cristal le mete 5 a para nada es más en muchos casos a las menores de alianza le ganan a las de cristal y si las menores de alianza muchas veces le ganan a la de cristal o pelean entre las mejores ambas porque cristal tiene más jugadores metiéndose en su primer equipo que alianza porque porque hay otra intención hay otra política para promover jugadores soy en este año es el colmo que no haya jugado es el colmo que víctor guzmán cuando faltaban de la o sea yo te entiendo que guzmán no juegue yo no voy a pedir que guzmán juega día de hoy pero cuando alianza tenía que afrontar los partidos de copas libertadores o del torneo local y no tenía delantero en lugar de pagar por de santis no era más lógico no tenía más sentido darle oportunidad a guzmán no sé digo porque para lo que me ofrecieron esos jugadores yo prefería que le den la oportunidad un chico no y que y que de una u otra forma vaya agarrando experiencia si no cómo va a ser es como cuando tú vas al trabajo vas a buscar tu primera chamba hueón y te piden cinco años de experiencia hueón pues y de dónde voy a tener experiencia si nadie me dice nadie me ha trabajo todo deja de hablar de ese equipo que me da sueño vete a dormir pero huevón anda duerme anda sueño que tu ex regresa contigo a mí que escucha me importa si te da sueño bueno y seré tú seré tu vieja este que haces hablando de negra y alianza a esta hora fano era hace rato me voy quedando zz por favor habla del productor de vaguito rey bensat me llega el pincho y hablo de lo que se me da la gana hueón yo soy mi propio jefe tú no me vas a dar órdenes amigos bueno está terminando de hablarles del tema de alianza y yo creo que eso es lo que tengo para decir se vienen tres fechas que yo realmente no espero nada no no espero nada porque no depende de nosotros solo quiero que alianza gane todo lo que le queda por delante y ojalá que pueda asegurar copa libertadores como principal objetivo ahora mismo porque el objetivo de ser campeones ya no depende al 100% de nosotros y sabemos que depende de tropiezos que yo esperaría se puedan producir con 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 adt no que cristal puede tropezar con adt que pueda tropezar con con sporting cristal no veo a la u ganando los cuatro partidos que le quedan pero tampoco veo alianza ganando los tres que le quedan de cualquier manera incluso si alianza llega a forzar una final esa final con la u no sé si alianza ha presentado argumentos en el año para ganarla es un equipo que no ha ganado ni un partido importante pero el fútbol está para el fútbol te da oportunidades no el fútbol te da oportunidades y ojalá que si alianza llega una final sea para ganar es lo que lo único que le pido a la vida si no el otro año no hablo más de fútbol fanodripodcast empezaré a subir opiniones de la vida reflexiones personales la búsqueda de la felicidad y cosas por el estilo analizaré libros de jordan peterson bueno pero al fútbol no me meto más mi estimado fano porque está haciendo cosplay de grimas y cuando comenzará a hablar de fútbol para decir ojito con mi cusco que está solo dos puntos de la u y alianza realmente no estás a dos puntos de la de la u porque a la u le falta jugar o sea si la u gana estarías a cinco puntos y si estaría tres puntos de alianza o sea no estás a dos puntos estás a cinco porque a la u le falta jugar y pano de verdad crees que hay esperanzas que alianza campeones muy difícil weón sobre todo considerando mira para mí le voy a hacer le voy a tirar un fact o le voy a tirar un fact o mientras haya posibilidad de que alianza juegue la final alianza está en la obligación de pelear por ese por ese por esa oportunidad y sobre todo de asegurar copa libertadores por lo que económicamente significa para el club jugar una copa libertadores desde fase de grupos eso en primer lugar ahora es posible que alianza le gane el clausura a la u yo creería que no es imposible o sea quedan varios partidos la u por ahí puede tropezar creo que alianza lima si gana los tres partidos que le quedan por ahí la u va a tropezar en uno de los cuatro partidos no creo que la u gane los cuatro pero ahí viene un detalle y cuál es el detalle que alianza si gana el clausura no va a ir a la final directa muy probablemente no muy probablemente no en realidad tendría que jugar una semifinal con sporting cristal porque cristal está mejor en el acumulado lo cual significa que alianza tendría primero que matarse con cristal para ver quién se me echa con la u y en ese desgaste lo lógico y natural sería que la u llegue con más posibilidades de campeonar me explico eso sumándole a los futbolistas hablando solamente del desgaste pasando a hablar de lo futbolístico la realidad es que futbolísticamente alianza este año no ha demostrado ni mierda como para ser campeón es eso también es un facto este año alianza no ha ganado ni un solo partido ni ante cristal ni ante la u ni ante melgar ni ni a dt entonces igual mi esperanza es que mañana no cuando juega la u con con mañana o no mañana mañana juegan mi esperanza es que de tele le pueda robar un empate en el monumental que sería un tremendo favor hacia nosotros pero tampoco se puede negar que que el problema con alianza capaz no es si gana o no el clausura porque puede podría hacerlo matemáticamente se puede el tema es que futbolísticamente no hemos visto en ni un solo partido que nos ilusione a decir este alianza puede me entiendes vamos a vamos a revisar cómo va la tabla de posiciones de la liga 1 la tabla acumulada no vamos a ver la tabla acumulada de la liga 1 un momento por favor acá está la tabla acumula de la liga 1 y podemos ver que la u está puntero con 70 puntos seguido de cristal con 65 tercero alianza con 63 al igual que melgar que su última fecha le ganó 2 a 0 al boys cusco fc está quinto con 54 y tenemos que ver más abajo más abajo más abajo manucci con 24 a falta de tan solo cuatro partidos podemos decir que manucci está muerto o sea matemáticamente aún podría en teoría sería decir ganar todo y que todos pierdan todo pero nada ya escúchame desde el partido contra guancay me equivoqué huevón acá no han contado el partido que ya perdiste sí sí contando el partido que ya perdiste te quedan solamente tres partidos tengo una misión antes de irme como buen provinciano tengo que joder la vida a alguien y hay un partido es el único que vamos a ganar y va a ser para que trujillo se quede sin fútbol en primera división porque mira ojo garcilazo te ganó te queda partido con cusco cusco vallejo trujillano vas a descender con tres partidos cerrando en trujillo huevón que abusivo eres pero hay un partido ahí que tenemos que ganar da igual que descendamos pero hay un partido que tenemos que ganar penúltima fecha no 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 la fecha 16 tenemos que ganar el partido contra vallejo penúltima fecha no me vas a adjetivarte huevón casi te digo algo feo cuando no me des algo feo penúltima fecha vallejo con manucci el duelo de los descendidos huevón y se acabó chicos y se acabó el duelo de los descendidos y tenemos que irnos a la mierda porque ese partido vamos a ir para descendernos si nos vamos nos llevamos al infierno con nosotros a ver que le falta juntos y nos vamos juntos que le falta utc utc le falta medgar en arequipa muy probablemente va a perder le falta boys que a boys puede ser que le gane y la última fecha con huancayo en cajabamba escucha para que podamos para que no descendamos tiene que perder vallejo todo y tiene que perder utc todo y ganar nosotros todo si mira vallejo próxima fecha con chancas puede o debería perder después con manucci contra manucci y tenemos que ganar finalmente con grau en piura o sea no es descabellado decir que pierdan todo la cosa es que manucci no va a ganar todo es la cosa es la cosa puta weón tabla acumulada manucci 24 puntos huevo a falta mira a falta a falta de que se jueguen y mira la diferencia hoy huevón casi 40 o 40 manucci es el equipo con peor diferencia de gol de todo el campeonato es el equipo es el equipo que más goles ha recibido 61 o sea ni comercio huevón a la mierda bueno gente yo me retiro yo nomás no te vaya trujías no pero trujías no es que puta los grandes te metieron de 4 en 4 en trujillo después este no puede decir nada todo el local no puede decir ni mierda no lo tienen uno y casi empatamos casi empatamos de lo del local si dimos falta porque alianza solo te metió 1 y cristal te metió 4 y la u te metió 6 medio que ahí decepcionamos pero 60 alianza no saldrá campeón 61 goles claro no puede salir campeón el equipo que menos goles hizo manucci manucci tiene 61 goles en contra trujillano o sea que para salvarte realmente no tendrías que hacer 5 puntos y no 6 no tiene que ver a 6 con 6 no nos alcanza por rijo lo que dije no estás a 5 puntos de salvarte sino a 6 puntos y eso no se alcanza porque con espera petrujías no o sea no es una remontada de 5 puntos que 29 24 sino de 6 porque tendrías que hacer 30 puntos y hasta un poco más huevón escúchame no pero con 30 puntos por diferencia de vuelta un poco tienes que hacer una remontada 7 puntos de 9 posibles estás muerto huevón o sea tiene que ganar 2 empatar 1 estás muerto y que los demás no sumen y que los demás no sumen tiene que ganar 2 empatar 1 y que todos los demás pierdan todo apestas a muerto trujillano en ganar 2 y ganar 2 y empatar 1 ganar 2 hace 7 puntos pego huevón pero tenemos 31 pero tienes que ganar 3 porque los otros también pueden sumar o sea o sea sí la idea lo ideal sería ganar los 3 huevón pero puta tú estás diciendo 7 puntos y para hacer 7 puntos es empatar es ganar 2 empatar 1 que no sabes sumar huevonazo tienes que ganar a la trujillano huevón siento que estoy haciendo huija estoy hablando con un muerto huevón así me sentí así me sentí cuando así me sentí cuando vi a tus vídeos en el 2009 en el 2020 blanqui es verdad mano qué vergüenza descender jugando de local tan seguido recuerdo un equipo hoy imbécil acaso jugamos de local idiota si se juega en cancha neutral vamos a revisar porque no tenemos ni mierda más que hacer huevón chicos me van a disculpar yo ahora mismo tendría que estar bailando huevón que chucha huevón el fútbol al poto la firme he entendido en la vida que el fútbol en la vida hay que decir siempre fútbol al poto yo por eso el próximo año ya no voy a hablar de fútbol muchacho voy a empezar a invitar mujeres como hacen todos los streamers que se han pegado ahora así como como hace mi ídolo huevón voy a hacer un next y voy a elegir tres chicas que se presten para el show huevón y ya está al fútbol no me meto más huevón encima imagínate si el otro año alianza no clasifica a la libertadores de qué voy a hablar la primera parte del año huevón el fútbol al poto hasta que quieren que opinemos de la de la huevado del año que tuitazo que tuitazo fano si paulín sigue así crees que fosati lo convoque dice lorenzo de medici la verdad que me chupo un huevo si lo convoca no lo convoca quedan dos partidos al final de año mira por mí que no lo convoquen a guerrero porque la gente es bien odiosa si guerrero va y no mete gol van a decir que para que lo han llamado que viejo de m que la puta madre que sea que no lo convoquen huevón que no lo convoquen punto tanta baita el cienciano de cristian cueva con alianza atlético ponte que ganan 2 a 1 porque están con en la altura pero no y los churres a cachar burras no por el fútbol que no se meta a ver melgar con utc vamos a poner que gana melgar 2 a 1 a dt con comercio gana de t 2 a 0 alianza con grau con garcilaso 11 manuch chancas con vallejo gana chancas 2 a 0 comerciantes unidos con el boys el boys al poto pero ya vamos a poner que queda 11 11 ya manuch y con cusco vamos a poner que manuch y manuch y está muerto huevón de humo 2-1 gana cusco ahora eres malo ya 2 a 2 2 a 2 2 a 2 eres una eres 2 a 2 trujero pero por qué quieres que te miente en tu cara huevón no fue su mano por qué tengo que mentirte yo también no metas fuleras mierda no no trujero perdón perdón no metas fuleras mierda que te cago no empieces imbécil señor respete al grau usted nunca jugó en su llana el grau jugó en su llana así verdad no porque en piura no tiene un estadio decente huevón qué pena y lo digo con pena porque es mi país ojo fano mienten al provinciano como lo hacen los políticos en campaña imagínate no el trujillano yendo contento a votar por app porque decían que eran diferente al apra imagínate a ver eso es mentira yo que no tenía cuando estaba el pp yo no tenía para votar y cuando se fue recién voté y si voté por el apra bueno eres aprista trujillano y lo único que faltaría no dime que eres aprista trujillano miénteme huevón dime que eres aprista dime que eres un búfalo huevón dime que eres un búfalo aprista huevón todos los domingos todos los domingos van a poder reforzar la tumba de este haya la torre vive la pra compañeros vive la pra vive la pra a ver vamos a ver los partidos más importante alianza con es por guancayo va a ser un partido duro alianza lo gana por la mínima diferencia cristal con la u acá vamos a ver un partidazo 2 a 2 cristal 2 la u 2 penúltima fecha acá es por boys pierde con un tc no vamos a poner que hoy le gana un tc ya para que no es para no que soy malo alianza atlético contra los chancas 1 a 0 cusco contra grau gana 1 a 0 cusco guancayo contra melgar que me importa 1 a 1 este cristal gana 3 a 0 comerciantes unidos gana empata 2 a 2 y vamos a lo importante el clásico de trujillo gana manucci gana manucci 1 a 0 con gol de manuel heredia de cabeza huevón en el último en el último minuto huevón pero en su propio barco y ahora si la u concienciano gana la u 3 a 0 garcilaso con alianza 1 a 0 última fecha papá cienciano 2 0 melgar 1 0 utc 1 1 sporting cristal 5 0 alianza con cusco 20 0 2 a 0 grau con vallejo 2 a 2 manucci con 1 0 chancas con la u gana la u 1 a 0 y adt le gana 3 a 0 al boicito y como quedó la tabla señores puta la cae de huevón que dice quité todos los resultados soy un imbécil apretar limpiar el lugar de calcular huevón me quiero cortar las bolas huevón puta madre estoy como un imbécil hace rato metiendo pronóstico tras pronóstico me voy a la mierda huevón mis pronósticos al poto huevón mi calculadora al poto huevón al poto mi calculadora huevón que como un imbécil como chucha no no ta madre huevón eso te pasa tinky winky por no usar lentes que te enseñó po ta madre huevón apreté el botón equivocado mierda a ver dale control w a ver si se arregla control w para cerrar la pestaña imbécil puse control z control z para ver si se arreglaba pero ya ni chicos no quiero hacer los pronósticos de vuelta huevón putes poner todo de nuevo al poto su calculadora al poto huevón que pase lo que tenga que pasar ya está tanta huevada al poto la calculadora la liga 1 al poto huevón el fútbol peruano al poto huevón el street también al poto me voy a tomar ahora con un bar de acá cerca buenas noches gente gente por cierto hoy tenemos after porque dormí muy hoy si prendo directo yo eso pasa eso pasa porque eso pasa por poner que alianza gana todo el app no te quieren mentir huevón lo había acomodado todo piola para que alianza gane clausura y manucci no descienda encima puse que manucci empataba un partido y ganaba dos imagínate huevón imagínate igual por los igual íbamos a descender igual por los empatos que habías puesto no soportó ese ese nivel de brutalidad la calculadora no lo soportó dijo tus pronósticos al poto huevón yo no yo no te voy a calcular esa estupidez que acabas de hacer